5 6300 para mensajes de texto puede usted escribirnos al 951 172 57 97 y por supuesto que todo este mundo de la tecnología todo este mundo de las redes sociales también están a su disposición las cuentas en twitter y en facebook se las dejamos a su a su disposición para que nos llame participe y nos proponga algunos temas que podamos traer aquí a este espacio ciudadano y bueno vamos a dar inicio el día de hoy con la presencia de carlos altamirano toledo él es auditor superior del estado licenciado carlos altamirano muy buenas tardes gracias por estar con nosotros muchas gracias buenas tardes gracias a ustedes por permitirme este espacio tan importante para la ciudadanía de oaxaca por supuesto licenciado estamos prácticamente a unos cuantos días de renovar autoridades municipales en el estado de oaxaca y bueno es responsabilidad del gobierno del estado supervisar el manejo de los recursos económicos del dinero público que se les entrega a estos municipios 570 en total los que operan aquí en el estado de oaxaca y bueno para esto existe una instancia que es la auditoría superior del estado la es la instancia encargada de supervisar de vigilar el manejo de estos recursos de la hacienda pública en pocas palabras en qué situación se encuentra ya oaxaca a punto de renovar autoridades municipales licenciado carlos bueno pues nosotros estamos como usted lo dice estamos a escasamente un mes y fracción para que cambien autoridades municipales nosotros en la hace lo que estamos haciendo es cuidar 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 a través de talleres que estamos organizando en los diferentes distritos en que está dividido oaxaca en las ocho regiones del estado para que haya una entrega recepción de manera institucional y ordenada ya que no tenemos una disposición jurídica que lo obligue entonces nosotros lo estamos haciendo porque es una responsabilidad de la hace revisar ese acta de entrega recepción pero no queremos un simple papel sino que sea una entrega recepción coordinada que sea una entrega recepción dialogada lo hemos llamado donde el presidente electo y el presidente saliente puedan entablear un diálogo de cómo me vas a entregar la casa este es como que el que se cambia de casa en qué situación me lo entregas entonces eso es lo que estamos proponiendo hacer y hemos llevado estos cursos para sensibilizar y es una forma también para hacer que el que sale con el que entre pues pueda trazar un puente un vínculo de comunicación porque ambos se deben a la ciudadanía ambos se deben a una comunidad porque son mandatarios o sea el pueblo les deposita el poder y por lo tanto el dinero que ellos manejan pues no es de ellos no es patrimonio de nadie sino es patrimonio de la comunidad por lo tanto la comunidad quiere saber que se hizo con sus dineros el pasado para que el nuevo pues pueda ver a partir de donde voy a empezar y una de las partes importantísimo esto de esta entrega recepción son los registros la contabilidad los bienes donde fue que obras están en proceso que obra no se alcanzaron a terminar y esto hasta es parte de los grandes problemas de Oaxaca la experiencia que tenemos en el último trineo que hoy acaba los que entraron tuvieron muchos problemas nosotros fuimos testigos de eso de que tuvimos que multar a presidentes municipales que no tenían nada de culpa en lo de la cuenta pública correspondiente al último año de gobierno el 2010 por ejemplo estamos hablando de presidentes municipales de los presidentes municipales que están a punto de concluir su mandato que están a punto de concluir su mandato ellos tuvieron que ser multado por la hace porque por primera vez en la historia política de Oaxaca la hace empezó empezó a aplicar sanciones sanciones que puedo decirle ahorita teníamos tenemos multado alrededor de casi 1500 servidores públicos y son muchos más lo que pasa es que la hace no tiene la capacidad para notificar todas las multas que tenemos claro el hace es un organismo que auxilia al congreso del estado en estas auditorías en esta revisión de cuentas públicas si es un organismo técnico del congreso del estado no es una policía fiscal no no es policía sino que el cap se tiene digo en la hace tiene varias vertientes uno es el capacitar autoridades o sea crear porque fíjese que la auditoría tiene como base el registro si no hay registro pues que audita y eso es precisamente como le digo la cultura que prevalecía en Oaxaca era la falta de documentación entonces la hace primero capacita primero da talleres para que la gente empiece a saber cómo manejar su contabilidad porque somos 570 municipios y de diferentes tamaños y diferente cultura diferentes costumbres muchas cosas entonces la hace prepara a la gente asiste a la gente para poder después ir con toda seguridad a su trabajo de supervisión de revisar de fiscalización que esa sería la palabra correcta la hace fiscaliza esta sanción a servidores públicos y esta cantidad que me acabo de revelar licenciado es histórica me comenta usted es la primera vez que se aplican sanciones en esta cantidad a servidores públicos cuáles han sido las principales causas por las cuales se les ha sometido a esta pues la primera causa como le digo que yo llegué a la auditoría en agosto del 2011 la primera causa fue que es de 570 municipios que tenemos en Oaxaca solamente habían entregado 30 municipios su cuenta pública ahí por ejemplo ya había 540 municipios que tenían que haber sido multado este ocultamiento de información el hecho de que las autoridades no cumplan en tiempo informa con la entrega de documentación para demostrar el buen empleo del manejo de los recursos públicos no nos presta o no se presta para llevarnos a actos de corrupción pues pudiera pudiera ser no porque como todo como toda presión genera ahora sí que una contrapretación del otro lado no donde hay dos dos agentes no uno el que multa y el que el multado pudiera ser pero pues bueno por algo tenemos que empezar y yo creo que en el caso de la AC no hay tal cosa puede prestarse a sospecha desde luego que sí pero yo siempre le he dicho a las autoridades que no se dejen que no se dejen yo me refería a actos de corrupción en cuanto a las autoridades en cuanto a los servidores públicos es decir un presidente municipal tiene destinada una partida específica para administrarla en diferentes rubros en su jurisdicción cuando sus gobernados llegan a inconformarse porque no hay obra pública y si la hay es de mala calidad solicitan la intervención de la auditoría superior del estado se hace una revisión pero la autoridad municipal no entrega cuentas claras en este caso y es aquí donde caemos en lo que yo le comentaba en posibles actos de corrupción por ejemplo tenemos el caso del municipio de Santa Cruz, Jocotlán en donde insistentemente sus gobernados han estado denunciando distracción de recursos públicos y no para campañas políticas bien para otro tipo de actividades en este caso, en el caso de Santa Cruz, Jocotlán han hecho ya revisión de la documentación para saber qué es lo que ha pasado con estos dineros bueno, sí se ha hecho en los últimos años hemos hecho auditoría y se han detectado cosas que la ACE ha tenido que ejecutar es uno de los municipios yo creo que más auditado en el caso de la ACE ¿qué tipo de anomalías han encontrado en esta jurisdicción? pues bueno, difícilmente puedo decirlo porque toda información que manejamos en la ACE según la ley son reservados entonces tienen un proceso esto es como en la procuraduría pero se han encontrado pagos en exceso de una obra por ejemplo o de erogaciones que no tengan comprobación que la propia ley establece que todo aquel que se le detecte algo, alguna observación de este tipo se llaman observaciones la ACE hace observaciones una vez concluida una auditoría pero tienen 30 días la ley dispone de 30 días a partir de este año ya van a ser menos pero tienen un espacio de tiempo para poder contestar esa observación y en su caso responderla si fuera el caso no respuesta entonces la ACE tiene la facultad de hacer un juicio resarcitorio o sea, se le dice nuevamente se le requiere se hace una especie de juicio administrativo es un proceso administrativo resarcitorio se llama no comprobaste X cantidad de dinero pues lo tienes que reponer tienes que reponerlo entonces ese es el proceso que hace y en su caso no se repone pues se da vista al ministerio público el año pasado ¿cuántas autoridades tuvieron que reintegrar sumas de dinero al no poder comprobar los gastos que ellos estaban justificando? bueno, tenemos una lista de cerca unos 30 son procesos muy lentos esto porque es un juicio donde tienen sus garantías y tienen que demostrar y tienen que participar en la audiencia los miembros de la Comisión de Hacienda tenemos cerca de 30, 40 que nosotros hemos informado en su tiempo a la Cámara de Diputados ¿este año se ha repetido este tipo de gestiones? sí, sí, es muy frecuente verlo pero también es frecuente que lo demuestre por este asunto que le hablo de que no dejan los papeles en el lugar donde se va a hacer la auditoría el presidente que se va se lleva los papeles o los tiene en alguna parte y a la hora en que se le requiera pues ahí lleva los papeles ¿y no hay alguna ley que obligue a las autoridades municipales al servidor público a tener toda esta documentación en orden para cuando se le requiera ¿se puede hacer una revisión puntual y exacta? bueno, sí, la ley orgánica municipal obliga a que haya una contabilidad y que en la contabilidad existan los papeles sin embargo, como no hay una penalización pero ahora que hay una nueva ley general de contabilidad gubernamental donde se va a armonizar la contabilidad entre todos los municipios de Oaxaca y entre todos los municipios del país ya la ley general, la ley federal que es una ley general de contabilidad gubernamental ya se establecen penalizaciones de cárcel hasta de dos a tres años de prisión si no está la documentación en el lugar que debe de estar que es en el municipio ya estamos avanzando en ese sentido muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial licenciado Carlos Altamirano Toledo auditor superior del estado pero antes de irnos a corte quiero leerle algunos mensajes del auditorio dice uno de ellos en agosto del presente año se le solicitó a la ACE auditar al Edil de Santa Cruz José Julio Antonio Aquino ante las sospechas de utilizar recursos públicos para financiar su campaña a una diputación ¿qué pasó con esa investigación? bueno, parte de esto nos acaba ya de responder el auditor superior del estado Carlos Altamirano Toledo vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!